¡Suscríbete al canal! 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 Carabela Producciones Carabela Producciones Carabela Producciones De XH Deportes Nos encontramos, seguimos con Estas temáticas en vivo que hemos manejado En Carabela hasta que podamos salir, hasta que Podamos retomar Nuestra programación Habitual. Hoy les tenemos Un programa muy interesante con una temática Increíble, pero antes de Pasar con la temática, tenemos dos Noticias que nos han Llamado la atención, nos Creemos que es Merecer decir estas noticias Así que, Carlos, la primera Va por tu cuenta ¿Cómo vas, Carlos? Y cuéntanos ¿Qué tienes para nosotros? Efectivamente, Luis No me van a creer Pero dentro de la Liga de Béisbol de Corea Se han instaurado un tipo de público Bastante peculiar. Hablo de la Implementación de peluches, sí, de Pikachu, de Endlast De todas estas series De este país Se han colocado dentro de estos Estadios Al igual que en Alemania En Alemania se instalaron Un poco diferente Debido a que es un poco más Realista Tú, por la cómoda cantidad De 19 euros Puedes pedir Tu figura de cartón Con tu imagen Y puesto la camiseta De tu equipo Como parte de Este certamen Muy interesante Lo que nos acaba de contar Carlos También cabe Mencionar Otra cuestión También sobre el fútbol En esta época De pandemia Que es que la Premier League Anunció que se usará El audio De los De los partidos De FIFA 20 Para ambientar Los estadios Esto para que no se sienta Tan El espectador No siente esta soledad Que causa esta pandemia Pues me parece muy interesante Va muy ligado a la temática Que tenemos hoy Eso hablaremos un poco Al final de todo esto Y también Antes de todo Ahora que hemos dicho Las noticias Vamos a presentar Ya conocimos a Carlos Tenemos también A nuestro técnico Ya le decimos El avatar De la De nuestro De los de en vivo Que nos ayuda siempre Kevin Rubales Preséntate Kevin Amigos y amigas De Carabella TV Sean todos bienvenidos A esta nueva transmisión Aquí Ya contentos Con esta nueva transmisión Ya parecía eterno Que íbamos a volver Pero Estamos aquí ya Para darles la mejor Información Y para divertirnos un poco Porque quédense Hasta el final Porque vamos a jugar Un par de videojuegos En realidad Bueno Un videojuego Bastante interesante Así que quédense Hasta el final Porque vamos De estar En esas Pero ya lo comento Kevin Al final Vamos a tener Esto Hemos decidido Hacer una temática Un poco diferente Por Para distraernos Y también Tenemos una invitada Muy especial Hoy con nosotros Estaba ahí Y han de haber pensado Que hace esta colada No la invitamos Hoy aquí Se encuentra con nosotros Sabina Valdés De Punto Fijo Cuéntanos Sabi ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Yo quiero primero Agradecer Por la invitación Parece un tema Bastante interesante Así que espero Divertirme mucho En su programa Muchas gracias Sabi Por estar aquí Entonces vamos A comenzar Con la temática Que le hemos decidido A llamar Reportes No tradicionales Realmente De la temática Que vamos a hablar No hay como un nombre En sí Pero es algo Que hemos adoptado Nosotros Esto nos referimos A todo deporte Aquel que no requiera De una actividad Física humana Directa y fuerte Para poder realizarse Y primero vamos Con el automovilismo Esta pasión De multitudes Que es muy popular Alrededor del mundo Por eso hemos decidido Comenzar con esto Y muchas personas Que les va a interesar Esta temática Pues un poco Para entrar en contexto Cabe mencionar Que el automovilismo Tiene varias Categorías Y disciplinas Son dos en total No les vamos No les voy a mencionar Entonces aquí Porque si no Sería un en vivo Eterno Pero Les voy a mencionar Los principales Una de ellas Es el rally El rally Se caracteriza Yo creo que muchos Han visto el rally Aquí incluso Sin ser fanáticos Se caracteriza Por ser sin contacto Directo Con otros competidores Y también Por medirse En tiempos Tenemos también Lo que son Los monoplazas Ya saben Todo lo que se llama Todo lo que podríamos Llamar la fórmula 1 La fórmula 2 Que es como una segunda división Y la nueva fórmula E Que son monoplazas Completamente eléctricos Esto Como dato curioso Voy a mencionar Que se llaman monoplazas Porque solo tiene plaza Para un pasajero Para el conductor Tenemos también Las carreras turismo Que son corridos Por autos De los mismos nombres Que se llama Que tienen como característica Una carrecería más fuerte Y las carreras Son en pistas más cortas Gato curioso Estoy investigando Un poco más del turismo Esto es más de una anécdota Que quería contar Que puse Que son las carreras turismo Y decía Competencias que corren En autos turismo Y puse que son autos turismo Los autos que corren En competencias turismo Entonces Ya Tuve que Indagar mucho más Y Le voy a sacar La información Y también tenemos Las carreras de montaña O como se los conoce Aquí 4x4 Que de hecho En Ecuador Es muy popular Estas carreras Que se refieren A carreras En En terrenos Muy irregulares Ríos Montañas Fango Y son por carros Con cuatro tracciones Tenemos también El karting Esto es muy interesante Porque el karting Es como un tipo De cantera De pilotos profesionales Muchos pilotos profesionales Comienzan su carrera En el karting En estos carros Los chiquititos Que los encontrábamos En el teleférico Que hay en la mitad Del mundo En Quito Hay mucho de esto Luego vamos a estar Hablando de De lo que es El karting En el Ecuador Y se corren En cardromos Y tenemos Dos nuevas categorías Que se han implementado En los últimos años Uno Uno que es el drift El drift Se hizo muy popular A base Esto es Realmente interesante A base De una película Que ya son ¿Cuál es? La de Rápidos y Furiosos Drift Que empezó A expandirse Este universo del drift Que son carreras Derrapando Y el rally cross Que es una combinación Entre el rally Y las carreras Turismo Se hacen Entre arena Tierra Y grava Entonces Este rally cross También es una categoría Algo un poco Más Más nueva Impulsada principalmente Por la compañía De bebidas energéticas Monster Y ahora que hemos Hablado un poco De las categorías Esto fue una pequeña Introducción De todo lo que vamos a hablar También vamos a hablar Un poco del automovilismo En la coyuntura actual Así que Kevin Nos va a decir ¿Cómo afecta La pandemia En el automovilismo? ¿Lo ha cambiado? ¿Se va a llevar diferente? Estamos contigo Kevin Cuéntanos ¿Qué tienes para nosotros? Sí El automovilismo En este mundo Tan Tan Particular En realidad En este mundo Que es Bastante interesante Por las personas Que no los han visto Deberían verlas En realidad Porque si son Bastante Bastante buenas Y en realidad Ha afectado bastante A esto del automovilismo ¿Por qué? Porque ustedes Podrían ver En sus cámaras Cuando ven Las carreras De autos No solo son Las personas Que están ahí En cámaras Las personas Que están Dentro De manejando Los autos Sino También hay personas Que están detrás De ellos Están personas Que están Están también En los pits Están también Atrás En la dirección Están atrás En la estrategia Haciendo estrategias Diciéndoles Qué hacer Qué no hacer Entonces Todo esto Es bastante importante ¿Por qué? Porque estas personas Que están Tras de las Tras bambalinas Como se podría decir De esa forma Estas personas Son las personas Que están un poco Más afectadas En realidad Porque todas Estas personas Están dentro De un mismo espacio Dentro de un espacio Bastante reducido Entonces todo esto Afecta bastante A la Dentro del automovilismo Dado que Por la Por esta pandemia Que estamos viviendo No Es decir Se hace bastante Difícil Que las personas Estén de un lado Al otro Ustedes recuerdan Las recomendaciones De distanciamiento Social Pero en realidad En estos lugares No hay distanciamiento Mucho distanciamiento Social en realidad Dado que Estos lugares Son bastante pequeños No sé si han visto Por ejemplo El deporte El automovilismo Dentro de este Automovilismo Una de las De los más importantes Es la Fórmula 1 La Fórmula 1 Es una de las más Importantes Ahora Dentro de la Fórmula 1 También hay gente Hay personas Bueno también En el rally También podría haber Personas también En el NASCAR Entonces todos estos Hay personas Entonces Aquí hay un concepto Bastante importante Todas estas cosas Si han afectado Un montón Al automovilismo Pero dentro De la Fórmula 1 Ya hay fecha De regreso Todas estas personas Ya quieren volver A correr En realidad Si es bastante Bastante entretenido Este deporte Dentro de esto La fecha Tentativa O la fecha Que ya pusieron Para el regreso Es el 5 de julio En Austria Aquí van a hacer Unas nuevas corridas Nuevas carreras En realidad Donde Se espera ver Un espectáculo Y con las debidas Precauciones Y también se hará Pruebas de COVID Como en todo deporte Se está logrando Entonces Se ha afectado Bastante por esta situación Pero como estamos viendo Algunos deportes También el automovilismo Está tratando De regresar Claro Kevin Nos acaba de poner Un contexto Donde el automovilismo Nos acaba de ampliar Todo esto No es solo un piloto Es todo un equipo Detrás Un equipo de técnicos De Al menos en el rally También tenemos Los copilotos Tenemos el equipo técnico Que da para la guía El mapa El mapeo Todo esto Es un equipo Completamente gigante Detrás de cada piloto No es un piloto solo Así que se deberían Seguir protocolos También Y Kevin Nos acaba de mencionar Todo esto Muchas gracias Kevin Sin embargo Vamos a hablar Ya metiéndonos Un poco en la competencia Hablamos de automovilismo Y siempre se cree En algo que es Un poco más internacional Pero Latinoamérica También vive esta pasión Y Xavi Nos va a contar Un poco de Cómo se ha desarrollado Qué Qué Cosas tiene el automovilismo Latinoamericano Dónde se Ocurre más Así que cuéntanos Xavi Qué tienes para nosotros Bueno chicos Ustedes Pueden ver Que la Fórmula 1 Ha sido como un deporte Tanto elitista Entonces Siempre decimos Que en América Latina Eso no puede suceder Pero no es así La verdad es que América Latina Ha tenido circuitos Importantes Y de hecho También ha tenido Pilotos Que formaron Parte de la historia Y en actualidad También hacen un gran papel Dentro de este deporte Entonces En primer lugar Tenemos Uno de los países Que empezó Con el circuito Si se podría decir Es Argentina El Gran Premio de Argentina Que se inició En 1953 Pero lamentablemente Podemos ver Que fue evolucionando Este deporte Y se fueron creando Escenarios imposibles Que lamentablemente Latinoamérica Entró en una crisis económica Y Argentina Tuvo que Decidir cancelar Este circuito En 1998 Pero No solo es el único país También está El Gran Premio de México Que es Bueno A pesar que México No es tan En Latinoamérica Pero sí es Un país bastante cercano Empezó En 1963 Con el Autódromo Hermanos Rodríguez En la Ciudad de México Y sigue hasta la actualidad También está El Gran Premio de Brasil Que inició En el 73 Y que también Sigue en la actualidad Pero lamentablemente Como ya lo mencionó Kevin Se tuvo que Parar un tanto Estos circuitos Por el tema De la pandemia Y un dato curioso Es que Alguien Prost El ex piloto Francés Fue el mayor campeón Tanto del Gran Premio de Brasil Y de México Ahora Lo que les puedo mencionar Es que Existen varios O sea No solo hay pilotos De europeos O no solo hay pilotos De estadounidenses Sino que también Existen latinoamericanos Y latinoamericanos Que han dejado El nombre en alto El más conocido Como ustedes pueden Saber Es de Antozena Que es brasileño También está Emerson Principal Dinex Intiqué Que también Son brasileños Y En la actualidad No También tenemos A Juan Manuel Fangio Que fue argentino Uno de los mayores Y reconocidos Pilotos Dentro de América Latina Y en la actualidad Si tenemos A Juan Pablo Montoya Que es colombiano A Pastor Maldonado Que es venezolano A pesar que se retiró Ya en el 2015 Y que por ahora No No quiere regresar A la Fórmula 1 Pero tampoco Es una idea Lejana Y está Chico Pérez Que es mexicano Y un mayor Representante Muchas gracias Avis por todo Lo que acabas de mencionar Como pueden ver Latinoamérica Está también Muy ligado Al mundo Del automovilismo Incluso Un piloto Tan reconocido Tan emblemático Tan legendario Como lo es A Irton Seno Es latinoamericano Es brasileño Alguien que marcó Época en la Fórmula 1 También Ahora Nosotros Siempre vamos De más De cosas A más Más específicas Y vamos a hablar Un poco De nuestro país No es Tampoco que tengamos Una cultura Por así decir Automovilística Muy ampliada Pero Sin embargo Hemos tenido Varios exponentes Y actualmente De hecho Esta cultura Yo creo que Está más activa Que nunca Vamos a hablar Primero De los De los competidores Sebastián Guayasamín Y Juan José Puga Más que todo Sebastián Guayasamín No sé si lo conozcan Se hizo muy famoso Porque fue el primer Ecuatoriano En acabar El rally Dakar En el 2017 Ojo No lo ganó Lo acabó Pero Los que saben De rally Dakar Saben que es Una obra Acabar ese rally Es una de las competencias Más peligrosas Del mundo Te puedes perder Con facilidad Puedes dañar tu coche Con facilidad Puedes pasar Una aduana Y atrás De la aduana Tú no viste Una caída De 5 metros Entonces es notable Que un ecuatoriano Como Sebastián Guayasamín Haya acabado En el sector De automóviles En cambio En el anterior Año 2019 Juan José Puga También se unió Al grupo de ecuatorianos Que han terminado El rally Dakar Esto en motocicleta Entonces realmente Tuvimos un año 2019 Muy exitoso En este En este ámbito Ahora vamos A hablar un poco También de que Aquí hay carrera Aquí hay varias pistas Se hacen varias carreras Como en los 24 Horas de la Vuelta a ecuador Perdón La vuelta a latinoamérica También pasa por aquí Y entre todo esto He descubierto Se ha hecho una investigación Muy importante De que hay una cantera En quito Por así decirlo Se llama El autódromo De los dos hemisferios De hecho Aquí con mis compañeros De XH Deporte Íbamos a ir A hacer un reportaje Ahí antes de que ocurra esto Si les gusta La idea De que vayamos A hacer un reportaje Cuando podamos salir No se olviden De dejarlo en los comentarios Este autódromo Tiene algo muy interesante La cuestión es Que se trata Como una cantera Para los ecuatorianos Como lo mencioné Anteriormente El karting Es la primera fase Del automovilismo Profesional Debido a que estos autos No tienen amortiguadores Y son de baja estatura Tienen una sensación De velocidad Increíble Entonces es como Que una parte Para poder formarte Como piloto profesional De este autódromo Dos hemisferios Han salido Juan Manuel Correa Que lo van a Algunos van a conocer Es un piloto De la Fórmula 2 Julio Moner Julio Moreno Patricio Larrea Que son campeones De karting En Latinoamérica Entonces yo Animo a la gente Que nos está viendo Que si quieren poner A suje en una actividad ¿Por qué no? En el karting Me parece una actividad Muy interesante Este autódromo Está en la mitad del mundo Ahí realmente Se da Cursos intensivos Es uno de los Pocos kartromos Que puedes encontrar En Ecuador Que te van a dar Un entrenamiento profesional Tanto para grandes Como chicos Y Kevin Nos está pidiendo La palabra Antes de pasar La palabra al Kevin Queremos Queremos recordarle Que pusimos una encuesta No se olviden de responderla Y luego estaremos Leyendo sus comentarios Así que Kevin ¿Qué quieres contar? Claro Sí Hablando un poco Acerca del karting Recuerden que también A nuestros compañeros Y amigos de Carabella TV Que nos están viendo Recuerden que también Estamos Con esta transición ¿No? De la pandemia Pero una vez saliendo Esto esperemos Salgamos a la normalidad Solo quería hacerlo Esto Luchito Nada más Hacer una mención De que esperamos Que saliendo De esta pandemia Esperemos que sea pronto Vamos a hacer Un programita También de karting Así que no se lo pierdan No se despeguen Recuerden Darle like Y compartir Esta transmisión Y también A suscribirse A nuestro canal De YouTube Que por ahí Vamos a estar pasando Todas estas Estas locuras Que también nosotros Hacemos al estilo De Carabella TV Eso era nada más Querido Luchito Claro yo Muy emocionado Porque debe ser Un programa de karting Ya nos han tecleado Ya nos han hecho Laves de lucha Ahora chocarnos Decía por ahí Nuestro producto Entonces no se olviden De responder Esta encuesta Voy a leer un poco Los comentarios Antes de pasar A un debate Muy interesante A ver que opinan Nuestros chicos Gabo Proaño Nos manda saludos Saludos Gabo Proaño David Barrera Que también nos acompaña En toda la transmisión De Playstation 5 Dice Hola Ya vine a decir Cosas sin sentido Alejandro Calispa Nos dice Saludos señores Alejandro Calispa También nos dice De hecho En todos los deportes De motor Hay personas Que están formando Parte del equipo Es exactamente Lo que nos estaba Comentando Recuerdo Kevin Que nos comentaba Sobre los equipos En el automovilismo 5 veces campeón Fangio Sabi Entonces Sabi Ahí Que nos lo trata 5 veces campeón Kevin Meléndez Nos dice En Ecuador Es reconocido El automovilismo Como en los demás Países sudamericanos Yo diría Que Ecuador Tampoco está A la altura Como de Brasil Y Argentina Que son muy reconocidos Que son muy reconocidos En Argentina Se corre la fórmula E Luis Darquea No hay otro Luis Darquea Dice Excelente tema Chicos Alejandro Calispa Dice Ese es un gran logro Podríamos investigar Y Alejandro Calispa Por último Dice El tackle de Luis Es un clásico En Carabela TV De hecho Lo repitieron Como 6 veces Y para dar Unas primeras Pre Resultados De la encuesta Y de hecho Con esto Vamos a abrir El debate Consideramos Al automovilismo Un deporte En la encuesta Nos mencionan Que el 85% Cree que sí Y el 15% Cree que no En mi En mi opinión Para mí El automovilismo Es un deporte Debido a que Si bien no te exige Un esfuerzo físico El esfuerzo Que tienes que hacer Para concentrarte Es increíble Las personas Que manejan Entenderán Que te cansas Al manejar En una carretera Claro Yo de pequeño Cuando íbamos En un viaje largo Me decía A mi papá Que exagerado ¿Por qué te cansas De manejar Si vienes sentado? Entonces Hablaba por ignorancia Amigos Cuando yo Cogí un volante Y hice Hice viajes De más de una hora Y entendí Que el nivel mental La concentración Que necesitas tener Es increíble Y en una Estamos hablando En una carretera Pavimentada Con límites De velocidad Señalización Que puedes ir Despacio Pero puedes ir Como quieras Ahora imagínense Ir a 150 Y de repente Frenar a 30 En dos segundos Para coger Una curva cerrada Debe ser algo Completamente Estresante Completamente De reflejos Y de tener Una habilidad Increíble Entonces aquí También cuéntanos Carlos ¿Qué opinas? ¿Tú crees que El automovilismo Es un deporte? Bueno Luis Al igual que En muchas disciplinas Estas desarrollan Una serie de características Que las diferencian De otras En un deporte Tradicional Se desarrollan Yo que sé Nuevas habilidades Como la tolerancia La paciencia Y el trabajo En equipo No muy diferentes Dentro del mundo Del automovilismo Por ejemplo Muy aparte De lo que es El acondicionamiento físico Y la preparación mental Para una carrera También cabe Recalcar la imagen Que genera Un corredor Dentro y fuera De las competencias Por ejemplo La imagen Que debe manejarse Sobre ella Es un tanto mediático Mantener un buen Una buena relación Pública Y especialmente Con la prensa Que es la que va A empezar a conformar Esta imagen Del corredor El saber Idiomas Por ejemplo No siempre van a compartir En el mismo idioma Los pertenecientes A un equipo De un corredor En específico O Cosas así Entonces por ejemplo Si bien en un deporte X Tú desarrollas Habilidades Como la concentración El control La tolerancia Y la dedicación Yo creo que Esto también se desarrolla Dentro del automovilismo Y un poco más fuerte Debido a la Podría decir La intensidad Que se ofrece Dentro de estas competencias Que son un poco más fuertes Que otros deportes Pero no De mayor relevancia Entonces Carlos Ya nos acaba de Mencionar cosas Muy importantes No sé si se me escucharon Creo que por un momento Se me Fue el interés Me Me Confirma Si me Escuchas Kevin Ya Entonces claro Carlos nos acaba De mencionar Es que por un momento Se trabó Carlos Y dije Se me fue El interés Pero ya Lo solucionamos Carlos nos acaba De mencionar Una cuestión Muy importante Y es que En deportes Más tradicionales Como el fútbol Realmente La imagen Mediática De los pilotos Es muy similar A la de estos Deportistas Entonces Por ese lado También podemos Mencionar Que el automovilismo Es un deporte Pero cuéntanos Sabi ¿Tú qué crees? ¿Crees que el automovilismo Es un deporte? Sí Totalmente Pienso que es un deporte Porque nosotros Estamos con la idea Convencional De que un deporte Es hacer un poco De esfuerzo físico Y tener No sé Tal vez una pelota O otro instrumento Al lado nuestro Pero no es así También como ya Lo mencionó Luis Se requiere De un esfuerzo mental Increíble Una concentración Que para poder Estar también Sentados en un auto Tan pequeño Que es por largas horas Porque una carrera Creo que el mayor Récord de una carrera Fue de una hora Entonces El estar sentado Y por mucho tiempo Necesitas estar En un constante Entrenamiento Y de hecho Los pilotos Tienen un Tienen un ejercicio Tienen un Viva ahí Para poder Resistir Tanto tiempo Entonces Sí me parece Que es un deporte Pero que no se Civiliza tanto El esfuerzo físico Por así decirlo Y también Me parece interesante Como Algo que se requiere De tanta física O de tanta ingeniería Que Bueno Para nosotros Decir No es que Es algo aburrido O es algo Que no me interesa Es algo Que Que En este deporte Se puede ver Como un espectáculo Entonces Me parece Bastante interesante Muy interesante Lo que nos Acaba de decir Sabes Imagínense Si el récord De una carrera corte Es una hora De hecho Hay carreras De 24 horas De días Completos Entonces Entonces Imagínense Estar todo un día Ahí Bueno Se turnen Pero Estar Todo un día Ahí Dando vueltas En una Carrera NASCAR Que son Principalmente Los que logran Hacer esto Entonces Podemos Continuar Hablando Un poco Más Ya nos están Haciendo Unas preguntas En los comentarios Pero Antes de Responder Vamos a Preguntarle A Kevin Ruález A nuestro Técnico Que opinas Del automovilismo Es O no Un deporte Claro A ver Vamos por acá Ahí si Ya estamos Un poco Bajos de luz Por acá Bueno Yo estaba Consultando Aquí Haciendo Las Las Respectivas Consultas Como todos Los compañeros Y estaba Viendo En definición Podríamos decir Bueno Como nos sale En Wikipedia Nuestra fuente De Información El deporte Es una actividad Reglamentada Normalmente De carácter Competitivo Y que puede Mejorar La condición Física De quien Lo practica Y además Tiene propiedades Que lo diferencian De un juego Bueno Esto ya vamos A hablar Más adelante Entre la diferencia Entre deporte Y juego Pero también Otra característica Principal Es que Esta también Es un deporte De esfuerzo Físico Y mental Por eso También Se puede Observar Que a veces Bueno A partir De lo que Estamos diciendo De que Tiene un Desfuerzo Mental En esta Partecita De aquí Es donde Vamos a Hablar Exactamente Para decir Que si es un Deporte Yo creo Que si es un Deporte Porque En el Automovilismo No solo Requiere Simplemente Estar Moviendo Un volante Y aplastando Botones Si Si en el En el Caso De la Fórmula Uno Como Ustedes Sabrán Se cambian Los Los Cambios Se hacen Los cambios Con botoncitos Que van Incluidos En Las En En El volante Entonces No simplemente Es eso Si no es También Que una Persona Debe estar Concentrada Todos Los Deportistas En realidad Deben estar Concentrados Y más En el Automovilismo Para evitar Accidentes Fatales Porque Todos los Deportes De Automovilismo Requieren De Siempre Velocidad Y como Nos decía Luis Hace un Momento Siempre 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 Los Automovilistas Las Personas Que Practican Este Deporte Van A Unas Velocidades Extremas Enormes Muy Grandes En realidad Que Sinceramente Hay que Estar Bastante Concentrados Si es Que Por ejemplo No toma Bien la Curva Tiene Que Estar Concentrado Para Por ejemplo Escuchar Mientras Escucha Por El Auricular Porque Todos Los Automovilistas También Tienen Auriculares Para Hablar Con Su Equipo Técnico Mientras Escucha También Tiene Que Estar Pendiente De Que No Se Choque Con El De El Que Le Viene Por Atrás De La Curva Que Tiene Que Tiene Que Adelantarse Entonces Todo Estos Son Detalles Que Si Hace Que Esto Sea Un Deporte Y Bueno Y Un Dato Curioso Un Para Terminar La También Entonces Yo Creo Que Si Es Un Deporte Porque Requiere Mucho Esfuerzo Mental Además Tiene Estrategia Tiene No Es Simplemente Correr Por Correr Simplemente Es Algo Bueno Complejamente En Realidad Es Un Equipo Que Se Ve Reflejado En El Conductor Y Este Conductor Tiene Que Seguir Las Reglas Para Poder Llegar A En Primer Lugar O A La Meta Lo La Concentración Y Ahora Vamos A Leer Un Poquito Más De Comentarios Antes De Pasar Al Siguiente Subtema Jens Gordón Nos Dice Que Debe Ser Muy Complicado El Automovilismo Por Supuesto Ya Todo Lo Que Hemos Dicho Creo Que Dejen Claro Que No Es Un Deporte Tan Sencillo Como Hace Parecer Mónica Molina Dice Felicitaciones Que Utilizan La Tecnología Para Crear Vuestros Sueños Muchas Gracias Alejandro Calispa Nos Hace Una Pregunta Me Parece Interesante La Pregunta Nos Dice Chicos Que Es Más Complicado El Rally O Las Carreras En Pista Para Mí Primero Comenzando Conmigo Yo Creo Que Es Más Difícil El Rally Porque Principalmente No es Que En El Rally Vas A 90 80 Realmente Si Alcanzas Velocidades Más Que Todo La La Superficie Es Más Inestable Las Pregunta Muchas Veces Te Hacen Resbalar Te Hacen Patinar Incluso Yo Recuerdo Que El Anterior Año Con Mi Hermano Estaba Viendo Un Rally Donde Alguien Se Salió A Donde Estacionaban Los Autos Los Aficionados Y Él Estaba A Punta De Ganar Y Se Dio Una Vuelta Increíble Se Dio Le Rally Debido A Esta La Superficie Que Es Más Rigosa No Sé Qué Piensa Aquí Que Nos Tienen Que Decir Carlos Que Es Más Difícil Las Carreras En Pista Bueno Luis En Ese caso Yo Considero Que Entre Más Sea Regulado Un Deporte Entre Más Reglas Tenga Es Más Complicado Muy Aparte Del Tema De Lo Que Es A Nivel Interno Por Ejemplo Se Me Ocurre Que En Cualquiera De Estas Dos Competiciones Haya Más Énfasis En Ciertas Normativas En Cuanto A Quién Queda Campeón O Quién No Queda Campeón Quién Está Descalificado Y Quién Está Calificado Para Seguir En La Carrera Entonces Yo Considero Que Entre Estos Dos Deportes Las Normativas Son Las Rally O Los De Pistas Como NASCAR Karting Formula 1 Si Aquí Un Poco Para Aclararles A Nuestros Amigos Que Nos Están Viendo En Este Momento Hay Que Aclarar Que El Rally No Solo Es El Rally Dakar Como Mayormente Se Suele Pensar Cuando Alguno Dice Rally Ya Automáticamente Se Le Asocia Con El Rally Dakar Pero No Es Así El Rally Dakar Pero Se Cierran Especialmente Para Su Celebración Bueno Un Poco Para Especificar El Rally Como Dijo Luis Se Se Celebra O Se Corre Dentro De Dentro De Genera Cierta Dificultad Y Acerca De La Pregunta Si Bien Es Cierto Los Dos Deportes Son En Realidad Son Bastante Difíciles Porque Si En Realidad Manejar Un Auto A Velocidades Extremas Es Bastante Complicado Porque O sea Tu Ya Aceleras Más De Los 120 150 Esto Tu Ya Estás Ya Pero Con Miedo De Chocarte Ya Te Vas De Largo Porque Cuando Coges Las Pistas La Curva No Sabes Cuando Girar En Cambio En El Rally También No Es Que Vas A Toda Pero Si Tienes Que Estar Pendiente A Todo El Camino En Realidad Pero Yo Creo En Realidad Que El Más Difícil Es El Rally Por El De Que Estos Rally No Solo Duran Un Día Sino Duran Días Consecutivos A Veces Se Celebren Dependiendo De Los Rally Que Se Hagan Y Si Es Bastante Complicado Porque No Es Que Te Vas Y Te Regresas Y Ya En Algunos Rally Por Ejemplo Las Personas Los Corredores Simplemente Tienen Que Quedarse Por Ejemplo En Un Campamento Porque Están A Medio Camino O Tienen Que También Antes De La Carrera Tienen Que Estar Pendiente De Lo Que Se Dentro Del Rally Entonces Yo Creo Que El Rally Es Más 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 Complicado Que El Que En Si El Cualquier Otro Deporte En realidad Gracias Kevin Por Tu Y Por Último Y No Menos Importante Nuestra Invitada De Hoy Sabi Cuéntanos Para Ti Que Es Más Difícil La Carreras En Pista O El Rally Considero Que En Estructura Puede Ser Las Carreras En Pista Es Un Poco Más Complicado Pero En Cuestión De Pistas En Cuestión De Terrenos Y Pienso Que Es El Rally Porque Por Lo Mismo Que Ya Mencionaron Son A Velocidad Aparte Que También Es En Tierra Y Tienes Muchos Obstáculos Entonces Es Muy Complicado El Ya De Por Si Manejar Es Difícil Y Tener Que Ir Si Necesitas Muchos Más Como Que Tener Un Poco Más De Control En El Auto Porque Vas Por Por Tierra Que Es Más Pesado Tienes Que Saltar O Puede Que No Se La Danta Se Suque Con Algo Se Trabe Con Algo Y El Carro Empieza A Darse Vuelta Entonces Pienso Que En ese Sentir Es Más Más Control En El Rally También Eso No No Hay Obstáculos Que No Son Planeados No Puede Ser Una Piedra Grande A veces Animales También Que Se Cruzan En La Pista Es Hay Obstáculos Que No Son Planeados Y Eso También Es Un Poco Más Peligroso Antes De Pasar Nuestro Siguiente Sistema Vamos A Seguir Leyendo Los Comentarios A Bichuela Zambrano Nos Dice A Mi Parecer Si Es Un Es Deporte Ya Que Se Necesita Un Esfuerzo Tanto Físico Como Psicológico Un Leve Descuido Puede Terminar Un Accidente Grave También Cabe Mencionar Eso El Automovilismo Es Algo Muy Peligroso Marco De Que Nos Cuenta Un Pan Destacado Totalmente Es Un Deporte De Concentración Preparación Física Para Resistir Fuerzas G Preparación Psicológica Para Concentración Y Resistencia También Mónica Molina Nos Comenta Es Un Deporte Porque Tiene Que Estar Continuamente En Entrenamiento Físico Y Mental Ser Estratégico Organizado Etc Y Al Final Amada Guerrero Nos Manda Aplausos Al Igual Que Mapaz Guerrero Ahí Siguen Llegando Los Los Comentarios Muchas Gracias Por Comentar Están Recibiendo Muchos En Serio Muchas Gracias A Los Que Nos Están Viendo Alejandro Calispa En El Enlace Pueden Aclarar Su Dura Sobre Las Preguntas Y También Para Que Conozcan Más Chicos Buenas Opiniones Entonces Que Alejo Nos Deja Un Link Para Que También Todos Puedan Entrar Lo Vean Y Sigamos Haciendo Cultura De Este Deporte Ahora Que Hemos Ampliado Mucho Realmente Esto Del Automovilismo Y Es Algo Mucho Más Amplio Nos Vamos a Continuar Con Lo Siguiente Que Que Es Un Tema Un Poco Polémico Por Así Decirlo Porque Habíamos Dicho Donde Los Humanos Hicimos Incatienes O Donde Los Humanos Hacen El Esfuerzo Porque Porque También Hay Deportes Donde Los Animales Hacen El Esfuerzo Esto Es Algo Un Polémico Un Poco Que Da Ni Añanas De Comentarlo Pero Sabi Nos Va Hacer mención De Algunos Deportes Que Utilizan En Esta Forma Esta Estructura Así Que Vamos Contigo Sabi Bueno Chicos Yo Les Tengo Una Lista De Algunos Deportes Notados Que Requieren De Animales Para Poder Hacerlos Lo Que Me Toma La Atención De Esto Es Que En Su mayoría Necesitan O Se Utilizan Los Cabados Y Los Perros Entonces Son Dentro Como Un Poco De Carreras De Palomas Y Es Muy Raro Bueno El Primer Deporte Que Les Tengo Se Dama Ten Pagins Este Deporte Se Origenó En La Edad Media India Se Trata De Que Todos Están Montados En Un Cabado Y Con Una Espada O Con Una Escoba Y Una Pelota O Un Objeto Está En El Piso Entonces Tienen El Punto El De Ahí Tengo Otro Que Es Carreras De Camedos Estos Son Muy Comunos En Catar En Arabia Sudita Pero También Es Común En Australia Eso Me Dome La Atención Porque No Sabía Que En Australia Había Camedos Si Ustedes Lo Saben Sería Interesante Que Nos Comenten Nos Expliquen Cómo Es Esto De Aquí Está El Esquí Conducido Es En Noruega Es Justo En La Época Invernal Entonces Es Una Person Está Esquiando Normal Pero Eda No Hace El Esquí Sino Que Esquí Por Perros En Su Más Común Es Entonces También Hay Un Canicross Si Esto Me Pareció Interesante Ver Porque Se Trata De Que Una Persona Va Corriendo Con Su Perro Al Lado Y Eso Es Algo Que Nosotros Vemos Todos Los Días En Los Parques Que Las Personas Salen Con Su Más Corte De Hacer Deporte Y De Hecho Es Considerado Un Deporte Y Ahí Tengo El Horseball Que Se Trata De Que Son Dos Equipos Cada Uno Consta De Cuatro Jugadores Todos Están Encabados Y Se Trata De De Recoger Una Pelota Que Esté En El Suelo Sin Bajarse Del Cabado Y Sin Necesidad De Ayuda Ni De Nada Entonces También Es Interesante Y Es Curioso Como Un Cabado Es Muy Alto Creo Que Mide Alrededor De No Sé Si Es Dos Métros O Más Pero Cómo Una Persona Puede Agacharse Tanto Para Recoger Entonces Sí Me Estás Creo Que Todo Mundo Conoce Ese Y Sabe De Qué Se Trata Que Es Dominar El Espacio Y Algunos Obstáculos Montados En Cabado Entonces Son Los Solo Son Algunos De Los Que Yo Pude Consultar Y Que Me Parecieron Interesantes No Sé Ustedes Qué Pien Entonces Claro Sabi Nos Acaba De Dar Un Aspecto Muy Amplio Muchas Gracias Sabi Gran Intervención Muchos Deportes Que Yo No Conocía Me Sumo A Sabia Decir Que Ni Idea De Que En Australia Había Camellos Me Sumo Completamente Si No Tenía Ni Idea Y También Nos Acaba De De Una Reflexión De Que Son Populares Pues La Verdad En Muchas Partes Del Mundo No Lo Son Principalmente Cabe Mencionar Australia Australia Tiene Es Un País Muy Peculiar Aparte De Tener Camellos También Tiene Una Afición Por Los Deportes Raros Australia El No Es Raro Ver Este Estadio Al 70 80 Por Ciento De Su Capacidad En Los Partidos De Polo Entonces Podemos Decir Que Aquí Son Famosos Nueva Zelanda Con Este Tipo De Deportes Viene Lo Polémico No Estamos Hablando Mis Comentarios Decir Sin Meterlo O Así Que Esperamos Sus Comentarios Ahora Consideran Que Estos Deportes Son Maltrato Animal Mi Opinión Que Yo Creo Que Seguramente En Muchos Va Haber Un Maltrato Animal Sin Embargo En Los Más Populares Se Asegura Como La Equitación Como Dijo Sabi Se Asegura De Que Los Animales No Sufran Este Maltrato Un Ejemplo De Esto Es Como Lo Menciona En Australia El Polo Es Una Asociación Federada Y Cuidada Por El Gobierno O sea Que Si tú Presentas Maltrato Animal En El Polo Tiene Sanciones Muy Graves Incluso Tanto Económicas Como De Prisión Entonces Lo Que Cada Yoki Como Se Le Conoce Al Al Domador Del Caballo Tiene Dos Caballos Uno Para Cada Tiempo Entonces En Ese Caso Yo Creo Que No Podríamos Hablar Tanto De 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 Maltrato Animal Pero En Cambio Hay Otros Tipos De Deporte Que Si Se Puede Considerar Entonces Aquí Sé Qué Piensa Carlos Bueno Tomando El Tema De La Que Topaste De Acerca De La Violencia Frente A los Animales Cabe Recargar Que Hay Animales Que En Sus Principios Netamente No Eran Domésticos El Ejemplo De Los Canes Por Ejemplo En Sus Principios Eran Animales Salvajes Y Con El Pasar Del Tiempo Se Fueron Domesticando En Cuanto A Las Necesidades Del Ser Humano Como Mencionó Sabina El Simple Hecho De Que Utilicen Perros Para Impulsar Estos Trineos O Con Finalidad El Transporte O De Mensajería Ya Es Un Acto De Violencia Entonces Como Por Ahí Escuché La Carrera De Palomas Que En Si Leí Un Poco Acerca De Ese Tema Porque Netamente Cuentan Con Palomas Mensajeras Que También Fueron Adiestradas Para Que Sean Parte De Este Deporte En El Caso De Estos Deportes Relacionados Con Los Perros Se Usa La Violencia Para Poder Domesticarlos En Cierto Modo Entonces Si Es Que Hay Estas Leyes Que Los Respaldan Estas Ligas Federadas Quizás Sea Una Salida Para Que Este Tipo De Deportes Se Fomente Pero Yo Personalmente Estoy En Contra De Los Deportes Con Animales Porque No Se Sabe O No Está Dictaminada La Forma En La Cual Son Domesticados Para Cumplir Con Ciertos Parámetros De Estos Deportes Y Estabrados Entonces Claro Carlos Nos Menciona También Un Poco El Proceso De Domesticación Que Sufren Algunos Animales Que En Principio No Tenían Este Tipo De Objetivo También Para Antes De Seguir Con Mis Compañeros Para Recordarles Que Salió Una Encuesta Si la Pueden Responder Si pueden Comentar Qué Piensan De Este Tema También También Para Decirles Que Queremos Dejar Una Pregunta Al Pública Y Luego También Nosotros Daremos Una Opinión Cuando Acabemos Con Este Primer Subtema Si Piensan Ustedes Que Las Corridas De Toros Y Es Todo Este Tipo De Actividades Es Un Deporte O Es Un Hecho Meramente Cultural Entonces Esto Antes De Meternos Nosotros De Política Que Vamos Escucharles Un Poco A ver Los Estaremos Leyendo Qué Comenta La Gente Entonces Ahora Kevin También Nos Comentas Qué Qué Piensas Sobre Estos Deportes Son Maltrato Animal O No Si Bien Es Cierto Bueno En mi Punto De Vista En realidad Hay Diferentes Deportes Que Se Usan A Los Animalitos Y Yo Soy Bien Encariñados Con todos Los Animalitos En realidad Y Yo Por Ejemplo Bueno Ya que Topaste Esto De Las De Las Corridas De Toros Yo Cuando Era Chiquito Me Llevaron A Una Corrida De Toros Entonces Si Fue No Fue Emocionante En realidad Para Mí O sea Desde Mi Punto De Vista No Fue Muy Emocionante Y Si Me Llegó Bastante Por Ver A Los Animalitos En Las Que En El Transcurso Bueno En El Caso De Por Ejemplo Algunos Deportes Caninos Hay Deportes Como Que Se Exigen El Pedigrí Bueno Se Exigen Algunas Cosas O Simplemente Son Deportes De Animalitos Pero En El Proceso De Estos Deportes Las Personas En Realidad No Se Sabe Que Pasa Con Los Animalitos Detrás Antes O Después De De Estos Deportes Animalitos Porque Bastante Difícil Que Se Los Adiestre De Tal Forma Que O sea Por Ejemplo Podrían Sufrir Maltrato Animal Mientras Se Les Adiestra A Un Perrito Por Ejemplo Si Es Que El Domador No Lo Sabe Adiestrar Correctamente Simplemente Le Va A Castigar Cada Vez Que No Hace Algo Bien Entonces Va A Aprender De De Esa Forma Si Pero No Está Bien Hacerlo Y Hay Bastantes Deportes En Realidad Que Si No Sabemos Cuál Es El Trasfondo No Sabemos Que Está Pasando El Domador Con 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 Su Animalito Pero A la Final De Las Finales Siempre Salen Y Salen En Los Deportes Pero Si Es Bastante Complicado Este Tema Porque Si Hay Que Revisar Ciertos Deportes Que No Tienen Mucho Control Sobre Cómo Se Que Lo Hagan Y Ganó Y En Realidad El Que Gana El Dinero En Este Caso Sería El Domador El Dueño Entonces Si Es Bastante Complicado Este Tema Que Creo Que Podríamos Ampliarlo En Un Próximo Programa Es Un Tema Muy Interesante Analizar Que Por Cuestiones De Tiempo No Ampliamos Mucho Que Podríamos Hacerlo En Una Próxima ocasión Y Por Que No Lo Es Carlos Como De Kevin Que Si Siento Que Los Animales Son Bastante Violentados En Ese Sentido Porque Ya De Por Si El Deporte Es Una Actividad Netamente Del Ser Humano Y Tú Le Estás Obligando A Un Animal A Que Forme Parte De Eso Entonces Ya De Por Si Lo Estoy haciendo Violentado También Porque Bueno El Ser Humano Y Los Animales Tenemos Distinto Tipo De Razonamiento Y Obviamente No Nos Vamos A Entender A La Primera Y Como Ya Son Entrenados O Ya Son Domesticados Para Llegar A Eso Siempre Se Va Necesitar O Se El Humano Siempre Va Usar La Fuerza La Violencia Y En Cierta Manera Les Van A Golpear O Les Van A No Si Tal De Si Que Es Algo Que No Deberíamos Intervenir Y Deberíamos Respetar A los Animales Y El Mundo De Edos Y Nosotros Concentrarnos En Lo Nuestro Y No No Mizclarlos Entonces Si Piensa Eso Interesante Paso a leer Un poco Los Comentarios Que Nos Han Ido Dejando En Este Tiempo Kevin Meléndez Nos Dice Kevin Meléndez Nos Dice Las Carreras De Autos A Radio Control Es Válida En Automovilismo Profesional Porque Hay Pistas En El País Destinado Esos Carritos No Me Peguen No Sé Por Que Te Vamos A Pegar Para Mí No Entraría Tanto En El Automovilismo Como Que Los Autos A Radio Control Sino En Otra Categoría No Sé Si Aquí Algunos De Mis Compañeros Quieren decir Algo Si No Seguimos Nomás Lo Va A Consultar Kevin Nos Va A Decir Después Una Respuesta Más Acertada Para Mí No Entraría Porque Es Otra Categoría Abichuela Zambrano Nos Dice Todo Depende Del Trato Del Dueño Del Animalito Ya Que Hay Personas Que Por Ganar Maltratan A Sus Animales Como En Las Carreras De Caballos Donde Si Es Que Van Con Un Jinete A Veces Se Les Va Las Manos Con Los Golpes Para Que El Caballo Aumente Su Velocidad Y Lo Llegaban A Lastimar También Tenemos Otros Comentarios Como El Pili Vallejo Que Nos Comenta El Acto De Adiestrar Ya Implica Un Maltrato Animal David Barrera Nos Comenta Maltratar Es Tratar Con Crendado Dureza Y Desconsideración A Una Persona A Un Animal O No Darle Los Cuidados Que Necesita Si Es Que El Deporte No Se Practica Por Si Mismo Kevin Meléndez Nos Dice Mientras Los Animalitos Dentro De Estos Deportes Considera Que Debería Terminar Con Este Tipo Deportes Y Finalmente Amanda Garrera Floril Nos Comenta También Es Un Riesgo Para El Ser Humano Porque Los Animales Por Por Naturaleza Responde Por Naturaleza Proto Y Puedo ver Por El Número De Comentarios Que Fue Un Tema Que Les Ha Gustado Podemos Ampliar En Otro Tema Pero Por Ahora Nos Vemos Una Pequenísima Pequenísima Pausa De Unos Dos Minutos No Se Vayan Ya Volvemos Con Un Tema Muy Interesante Que Son Los Esports Que Es Esto Que Es Esta Nueva Temática No Se Lo Pierdan En Dos Minutitos No Nos Demoramos Nada Hola Nosotros Somos Nova Radio Systems Les Mandamos Un Saludo Y Un Abrazo Lleno De Buena Vibra A Nuestros Amigos De Carabella TV Y Les invitamos A Escuchar Nuestro Sencillo Revival Hola Chicos Yo soy Sabina Valdez De Punto Fijo Y Al igual Que Todos Los Ecuatorianos Estoy Cumpliendo Con La Cuarentena Te Invito Que Te Quedes En Casa Y Sintonices Con La Programación De Carabella TV Está Buenísimo Buenísimo Saludos amigos y seguidores de Carabela TV, mi nombre es Daniel Rodas del programa Punto Fijo y quiero decirte que en estos días de cuarentena, al igual que tú, me he estado quedando en casa y junto con nuestros compañeros nos hemos encargado de traerte las mejores noticias informativas y de entretenimiento quiero invitarte a que nos escribas a nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y nuestro canal de Youtube y nos comentes cómo has estado pasando la cuarentena, también que nos dejes tus comentarios y sugerencias sobre lo que te gustaría ver o leer, me despido, pero quédate con nosotros y sigue disfrutando de todo el contenido que Carabela TV tiene preparado para ti y ya estamos de vuelta después de este pequeño espacio que hemos utilizado para tomar agua para algo porque a veces también nos cansamos, entonces continuamos con otro tema que ya hemos hablado del automovilismo y hemos hablado de estos deportes polémicos y ahora vamos a hablar de estos nuevos deportes que se han dado últimamente que han tenido una relevancia en los últimos años que son los eSports primero Carlos nos va a contar qué son los eSports adelante, vamos contigo efectivamente Luis, no todos los deportes son con contacto analógico con otros competidores contacto presencial, existen estos denominados eSports o deportes electrónicos que tienen una serie de especificaciones para que sean considerados como tal pero tienen relación con estas competiciones multijugador en línea o también puede ser offline esto también es considerado como un modelo de negocio debido a que hay países que ya están desarrollando esto a nivel macro por ejemplo hay algunos requisitos que separan de un videojuego que puede ser considerado como eSports y un videojuego normal por ejemplo el que es considerado un deporte, un eSport un juego que permite enfrentamiento entre dos o más jugadores en mismas condiciones ya sea de conexión, ya sea de situación o ya sea de los avatares estos jugadores son ya profesionales básicamente se destinan a ya ganar una cierta cantidad de dinero porque son patrocinados por estas grandes agencias productoras de estos contenidos de videojuegos unos de los ejemplos más destacables de estos eSports son por ejemplo League of Legends o Counter Strike o Scarcraft uno de los deportes más desarrollados en este sentido y que ha tenido una acogida a nivel mundial desde el mundo del fútbol es la Copa Mundial Interactiva de la FIFA debido a que esta es auspiciada netamente por la FIFA y tiene remuneraciones como tal por ejemplo el premio para el primer lugar de este mundial es nada más y nada menos que 200 mil dólares y el derecho a asistir a un acompañante a la premación del Balón de Oro no sé si yo que perdí la la conexión o es Carlos creo que Carlos se congeló ¿verdad? sí, Carlos se congeló ya pediremos a nuestro compañero que lo solucione mientras tanto vamos a hablar un poco de lo que estaba hablando Carlos exactamente existen varios deportes que son muy populares ya regresó con nosotros Carlos ya se pudo conectar continuamos Carlos con lo que nos estabas diciéndote que viste en el premio del acompañante al Balón de Oro vayas técnicas ocasionadas por los eSports debido a que mi compañero de cuarto está jugando FIFA bueno como dato curioso se ofrece que uno de los premios más destacables de este campeonato es viajar con un acompañante a la premiación del Balón de Oro aparte de la remuneración económica y aparte de un nombramiento en esta lista de campeones por parte de este eSports ahora cabe recalcar que hay otra serie de características que diferencian un eSport de un videojuego entre ellos está que para que un videojuego sea considerado dentro del mundo de los eSports debe haber alcanzado un número de aficionados bastante elevado en relación a un videojuego que puede solo reunir a un cierto número de personas claro Carlos nos acaba de mencionar que existen ya temáticas de torneos incluso por federaciones muy grandes como es la FIFA incluso la Premier League también se ha sumado a esto pero siguiendo explicando a estas líneas de los eSports Xavi también nos ha preparado nos va a contar cómo se desarrolla esto en los demás países hemos hablado un poco de los torneos vamos a continuar desarrollándolo así que cuéntanos Xavi ¿qué tienes para nosotros? los eSports son un juego que han causado bastante impacto alrededor del mundo y se puede iniciar principalmente en Coraz del Sur nosotros sabemos que es un país líder en tecnología y de hecho apoya mucho este deporte tiene unas ideas bastante interesantes porque habla de que primero el gobierno ya lo confirmó y lo afirmó que es un deporte así que lo transmiten por la televisión tradicional por los canales comunes y se creó una asociación coreana de deportes electrónicos para proteger y regular los derechos tanto de los jugadores profesionales en sí pero eso no es todo también la Universidad de Corea y dada ya que es un deporte entonces ellos también ofrecen una beca para los estudiantes o para jóvenes que que practiquen este deporte también está Suecia que no se queda atrás en el tema académico también ofrecen los colegios asignaturas que constan de tres horas de clase a la semana y que te enseñan tanto el contenido teórico como el práctico Rusia también lo declaró el Ministerio de Deportes lo reconoce como ya un deporte oficial pero lo que me causó bastante curiosidad la verdad es que en Estados Unidos a pesar que lo conocemos como una gran potencia no tienen ningún tipo de oficialización de deporte ningún tipo de apoyo y simplemente lo dejan al si te gusta y lo practicas bien pero no existe ningún apoyo más en eso interesante lo que muy interesante ¿no? lo que nos acaba de contar Sabi no sabía que en Corea en países como Corea esto ya se lo toman como una profesión seria con academias incluso un sindicato entonces vamos a seguir con los eSports ahora se han presentado nuevas competencias eSports estos últimos años como lo mencioné al principio han tenido un auge muy importante Kevin nos va a contar que sobre estas nuevas competencias eSports que han surgido vamos contigo Kevin claro dentro de esto de los eSports bueno yo voy a hablar en un ámbito más local en realidad dándoles dándoles más información de este ámbito local que en realidad parece que aquí en Ecuador no hay pero si en realidad si hay es más les puedo contar que aquí en Ecuador hay equipos de eSports que se están conformando en realidad son un poco nuevos estos estos bueno como los eSports también los equipos son nuevos pero aquí en Ecuador si se están conformando y se están conformando bastante bien porque han han dado logros en realidad eh les puedo dar un par de ejemplos por ejemplo el equipo Predador eSports que se llama así es un equipo de Guayaquil eh que en realidad no tiene solo un juego sino varios juegos eh que está conformado por eh dos, cuatro, seis personas y que bueno está en en Guayaquil y representa al país en varias ligas internacionales entre sus logros está el primer lugar en el torneo eSports Celerity 2019 en primer lugar en el torneo Brute TV eh segunda edición y el primer lugar en el torneo Kraken Gaming Center todos estos torneos les puede sonar un poco extraño un poco a chino pero son torneos bastante importantes de ir reconocidos ahora hablando de otro equipo también en el ámbito por ejemplo de FIFA y podríamos hablar del equipo Skull Crack Crackers si Skull Crackers no sé si lo pronuncie bien este es un equipo con bases en Guayaquil Quito y Manta es decir tiene varios jugadores que en realidad juega diferentes juegos como Counter Strike, Dota, LOL incluso compiten en móviles como Free Fire, Call of Duty y entre otros y este también ha sido ha sido partícipe de varios torneos que son torneos internacionales como en Panamá, Colombia, Estados Unidos y entre sus logros está campeón de FIFA del torneo Game Room 2019 campeón en FIFA en el torneo Game Fest 2019 y entre otros también también de campeones de FIFA estos equipos han sido recientemente conformados pero no son en realidad tan nuevos pero se ha visto que hay una mejoría ahora hablando un poco de los esports dentro del Ecuador podríamos hablar acerca de que como se vio Celerity, Netlife, DirecTV también están pasando varios varias ligas de los esports por ejemplo la liga internacional esta de Fortnite pasaron también por DirecTV entonces todo esto está tomando bastante auge dentro de de todo este de este contexto incluso dentro de la pandemia dado que las personas como no pueden salir como los chicos los jóvenes no pueden salir en este caso aquí las personas se están dedicando más a los esports y se están haciendo un poco más adictas a los juegos pero aquí también hay otra situación aquí en los esports también hay un torneo local que es los esports los y liga pro se llaman así es un torneo donde participan los jugadores de profesionales de cada equipo de fútbol es decir no sé me invento un ejemplo por ejemplo en Aucas en el equipo del Aucas clasificó Tomas Oneto que es un defensa que en realidad y es ex defensa de Aucas clasificó para representar al Aucas y este se va a enfrentar a un fanático que ha sido seleccionado al azar y aquí cabe destacar que en realidad ninguno de los ninguno de los fanáticos que se ha enfrentado a todos estos jugadores profesionales han ganado todos los jugadores que valga la redundancia que están jugando en el en este torneo han ganado todos los jugadores profesionales han ganado entonces eso da mucho que hablar en realidad de los jugadores profesionales a que se han estado también dedicando un poco y esto es esto es bastante interesante porque porque todo esto viene en un contexto de la pandemia la pandemia ha estado dando bastantes cambios dentro de nuestra sociedad y uno de estos es la implementación y el auge de los esports los esports son son un deporte como se bien se lo dijo sabi un deporte que está saliendo y está saliendo y pegando fuerte porque ahora son más atractivos incluso dan remuneraciones perdón mucho mucho más grandes entonces esto todo estos aujes todo este auge de los esports es bastante interesante dentro de todo el contexto incluso nacional e internacional entonces claro Kevin nos acaba de contar mucho sobre otros países y aterrizó un poco en ecuador y que esto de los esports en ecuador lo voy a continuar yo para especificar en ecuador Kevin lo acaba de comentar no la liga pro y esport es algo muy interesante jugadores profesionales realizando torneos de fifa es algo que muy pocas veces se ve la pandemia ha logrado este este éxito directiví y también en la pandemia optó por hacer mucho de estos torneos con jugadores profesionales ahora hablando netamente de ecuador cabe mencionar que en esports si bien no somos tan reconocidos hemos tenido algunos éxitos de equipos ecuatorianos han llegado al de international de dota 2 que también es un torneo increíblemente grande da más de millones de dólares en premios también tenemos el caso de paul ruiz que es campeón del pokemon tournament esto en el 2017 el pokemon tournament es una competencia muy reconocida y muy exigente ya que van personas de todo el mundo porque pokemon es un en videojuegos es un universo demasiado ampliado tiene una una meta tiene una tiene una tiene un ámbito competitivo muy fuerte muy reñido entonces que un ecuatoriano haya haya ganado para mí sí dice mucho sobre los eSports ecuatorianos ahora para comentar un poco y pasar con sus comentarios leerle un poco el debate vamos voy a decir que las principales empresas que apoyan los eSports en ecuador son celerity y netflix como ya lo dijimos celerity como lo dijo también eh si netlife perdón me equivoqué con netflix fallas netlife no netflix entonces como lo mencionó Kevin celerity hizo un torneo eSports muy grande de call of duty lol dota y si mal no recuerdo también estuvo incluido el fifa mientras que netlife hizo un torneo igualmente eSports de lol y dota muy grande se dio pases para competencias internacionales por medio de este de este torneo entonces vemos que hay empresas que están interesadas en ampliar el tema el tema de eSports en el ecuador ahora dejé una encuesta sobre si creen que los eSports son un deporte 100% menciona que si efectivamente los eSports son un deporte y el gordo nos comenta los deportes que implican el contacto con animales es un tema para otro programa claro es un un poco polémico un poco más amplio que podríamos andar en otro programa Kevin Meléndez nos menciona son deportes hablando de los eSports aparte que de que es un un negocio de masas tiene público y en un futuro con el avance de la tecnología será aún más reconocido los jugadores requieren de un nivel mental y concentración alta es estrategia y sobre todo trabajo en equipo en la mayoría de los juegos entonces ahí tenemos unos comentarios ahora voy a preguntar a mis compañeros así brevemente si creen que los eSports son deportes o no para mí si es un deporte es trabajo en equipo está regularizado por un ente internacional y se da una premiación y más que todo basa su estrategia en la competencia incluso así para ponerlo en el lado más feo del deporte se ha detectado casos de doping en los eSports y se mencionaron como que doping pues jugadores de LOL y DOT y Counter Strike han sido descubiertos usando pastillas que mejoran la concentración entonces en ese aspecto podríamos mencionarlo un poco oscuro pero cosas que pasan en deporte no? bien Kevin nos pide la palabra vamos contigo Kevin claro si incluso dentro de este ámbito de los eSports también no solo doping sino también se han encontrado jugadores profesionales que han estado utilizando mods o bueno estas instalaciones estas ayudas que hacen que te ayudan valga la redundancia a hacer trampa o bueno no tanto hacer trampa sino a mejorar tu juego dentro de los de estos videojuegos que hay no recuerdo cual juego era pero hubo un caso de que incluso ganó ganó frente a los ojos del público un jugador profesional y resulta que bueno no recuerdo si en ese tiempo no se ponían las webcam o algo de eso pasó pero resulta que el jugador estaba prestando el control de un jugador a otro es decir le daba un mejor jugador para que juegue en vez de de esta persona entonces incluso pasó un poco recientemente dentro de los de los esports de esta cuarentena de esta pandemia perdón pasó aquí a los en la fórmula 1 no recuerdo bien pero era de carreras que en realidad un corredor profesional de fórmula 1 que estaba participando en esto resulta que le ha estado dando el control a otra persona que ha estado jugando entonces todo esto es bastante importante de una vez respondiendo la pregunta de Luisito para agilizar un poco esto yo creo que en realidad si para no redundar tanto como hablamos de en un comienzo los esports bueno los deportes en realidad requieren agilidad mental un esfuerzo mental entonces yo creo que si que si es un deporte dado a que no simplemente está sentado aplastando botones sino tienes que tener agilidad estrategia y a veces incluso tienen un equipo atrás como vimos hay equipos que conformados por 5 personas que juegan a un solo videojuego entonces creo que si es un deporte claro ahí nos tenemos comentarios y datos muy interesantes ¿no? un poquito sobre las cómo se vean para hacer trampas en los esports ahora nuestra nuestra invitada no era menos importante Sabi ¿qué opinas? ¿piensas que es un deporte los esports o no? no sabía que ya lo consideraba un deporte la verdad recién me interé pero sí creo considero que es un deporte porque tiene que ver mucho con las habilidades si bien es cierto no necesitas una habilidad física pero sí necesitas una mental un poder mental increíble para desarrollar estrategias para lograr lograr concentrarte lograr jugar creo que estos juegos tienen una complejidad muy interesante entonces sí los considero que son un deporte claro Sabi también considera hasta ahora incluso en la encuesta el 100% de las personas consideran los esports un deporte creo que ya es un hecho confirmado al 100% por método por método de encuesta ahora por último también ya pregunté a todos me faltas tú Carlitos porque fui por me falta Carlitos cuéntanos Carlitos tú piensas que los esports son un deporte o no? Partiendo de la idea de lo mediático yo considero que sí es un deporte y aparte es un deporte que se va y que ya se ha promulgado y que se va a seguir promulgando de una manera muy rápida debido a que ya no son los jugadores los que buscan a estas a estas grandes industrias sino son estas industrias las que buscan a estos jugadores para que promocionen estos a nivel mundial por ejemplo las productoras de los juegos que desarrollan LOL y Dota generan estos estos campeonatos a nivel mundial y esto hace que el juego se trascienda para un amplio límite de amplio número de jugadores en sí la copa interactiva de la FIFA imagínate es básicamente la misma temática de una mundial como una fase eliminatoria la cual va a inculcar estos valores que se buscan dentro de un juego de fútbol de la FIFA original con jugadores originales con jugadores en una manera presencial pero esta simulación de la realidad va a hacer que genere más interés y si se lleva una cobertura sobre estos este tipo de videojuegos este tipo de deportes yo creo que va a fomentar aún más la imagen de los equipos y de las productoras que hacen que esto sea posible entonces yo sí considero que es un deporte y que netamente es un deporte que aquí a no mucho tiempo va a ser altamente reconocido más de lo que es ahora Carlos le ve un futuro muy prometedor a los eSports para leer nuestro último comentario antes de pasar a una sección especial que hemos preparado para ustedes Kevin Meléndez que muchas gracias por estar en toda la transmisión nos comenta aparte de esos eSports que otras compañías realizan este tipo de competencia a nivel mundial como lo que es por ejemplo en Nintendo Pokémon y Splatoon cuenta dentro de los eSports por supuesto que cuenta dentro de los eSports de hecho comenté la anécdota ¿no? de nuestro de nuestro campeón mundial Paul Ruiz en el Pokémon Tournament Internacional entonces por supuesto que compañías de videojuegos como PlayStation, Xbox y Nintendo cuentan como los eSports ahora amigos queríamos hacer algo diferente estamos hablando de videojuegos de interactuar con la gente así que no nuestros compañeros todos nos hemos descargado aquí un un juego para que ustedes lo puedan ver lo puedan checar si les gustó ahí vamos aquí a estar interactuando entre nosotros ya pronto van a poder a ver el juego si nos esperan un rato mientras hacemos los ajustes técnicos claro yo sigo un poco Luis para darte la aposta porque en realidad nuestro compañero Luis es el que nos va a ayudar en realidad a visualizar a visualizar perdón el videojuego dado que nosotros tampoco es que estamos tan 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 tanto en esto de la onda de los de los videojuegos ahorita vamos a implementarlos y les invito a que comenten en realidad que si es que quisieran que sigamos jugando videojuegos porque en realidad es bastante interesante podríamos además de este de este segmento que en realidad es bastante interesante dentro de SHIB bueno de XHD portes esto del debate de las encuestas de las preguntas de interactuar con el público también es interesante ver y saber si ustedes les gustaría que nosotros hagamos también otro segmento jugando algunos videojuegos no sé les gustaría vernos jugar bueno juegos no tan 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 pesados porque nosotros tampoco tenemos las megas consolas megas cosas así pero estamos tratando de darle lo mejor a ustedes como nuestro público y mientras nos seguimos preparando por acá yo voy a abrir el jueguito también y vamos a analizar también este juego les voy a explicar un poco de qué se trata este juego este juego se llama hide online que por cierto también si es que alguno desea por ahí también jugar con nosotros le podríamos darle también eh esto es con una clave de acceso en realidad así que nosotros vamos a ahorita jugar y podríamos después de interactuar con ustedes dentro del juego ahorita estamos ya abriendo este juego que en realidad si se ve bastante interesante lo estuvimos probando un poco antes de de la transmisión y nos gustó mucho y eso y es por eso es que les traemos esto para ustedes y antes de continuar no se olviden de darle like y compartir esta transmisión comentar que les está pareciendo comentar también comentarios sugerencias dudas eh no sé cualquier tipo de cosa que quieran decirnos ustedes porque estamos aquí prestos para ayudarles y no sé si Luis ya tiene aquí listo el juego o no tal vez no sé si eh voy a proceder a compartir pantalla eh Kevin ahí y está listo listo voy a ver procedo a compartir pantalla listo ahora están viendo eh van a ver solo mi pantalla debido a que no si bien Kevin aquí es el dios de la tecnología Carabella no tampoco tenemos tantos insumos para poder hacerlo todos entonces por ahora solo van a estar viendo mi pantalla ya ya creo que se ve bien nos hemos manejado bien eh la de lo que trata el juego eh déjenme compartir el sonido de lo que trata el juego exactamente es esconderse no hide significa esconderse entonces ya lo van a ver nos podemos convertir en objetos eh confiar en la sinceridad de mis compañeros de que no estén viendo mi pantalla por favor y ya estamos aquí ya preparando tranquilidad a la gente también eh cuéntanos Luchito de que se trata un poquito más detallado en realidad que nos podrías contar de que se trata este videojuego la verdad es que nos dividimos en los equipos uno que son los cazadores aquí estamos Luis, Carlos, Sabina, falta Kevin uno es los los cazadores y otros son los que se ocultan como pudieron ver ya en la pantalla yo me puedo transformar en cualquier objeto de todo este lugar y cada cierto tiempo puede ver un contador que de hecho ahora va a llegar a cero empiece a emitir música y encima de mi eh el disfraz que casi lo digo en voz alta encima del disfraz que tengo eh este de una cara entonces la oportunidad que tiene ahorita quien está de cazador sabe y de encontrarnos si eh entonces básicamente en eso se trata el juego un poco también para ayudar a nuestro amigo Luis bueno aquí ya pueden ver en pantalla un poco mejor le voy a bajar un poquito el volumen a Luis y también a la música que tiene Luis porque como ustedes pudieron escuchar esa música no es puesta de nosotros es puesta de eh el videojuego en realidad entonces nosotros estamos aquí tratando de eh encontrar a eh Luis si eso es eso precisamente bájale un poquito al volumen hasta para que puedas hablar mientras yo ya me estoy uniendo a la partida no sé si quieren decir algo más mis compañeros ahí estoy aquí me pregunto si nos está yendo si Sabi puede hablar porque no no le he visto ni cerca de hecho si me has escondido que que si ahí ya le encontré a Carlos ya ya estoy ahí ya está y yo moviéndome como loco por ahí entonces ahora mismo Sabi nos bueno ya ganamos Sabi ya ya se fue si ya estoy ya en la partida ya mis compañeros Carlos va a tener que encontrarme ahora ya nos encontramos pueden ver en pantalla Carlos ah y Kevin también ya se está uniendo nos falta Sabi siempre nos falta uno chicos vamos ahí sin problemas técnicos perdón como dijimos aquí haciendo lo que podemos para su entretenimiento pues ahora Carlos supongo ah 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 si pueden ver la pantalla ahí lo vimos a Carlos pasar y no nos vio la cual es una pista que le di y ni así así de malo a veces es Carlos no estoy viendo la pantalla porque estoy haciendo un juego honesto gracias me parece o sea a mi me parece gracioso que Carlos literalmente pasa casi que por al lado lo podemos ver y no nos encuentro ahí empezó la música ya no ya se unió Sabi ahí estamos todos entonces Sabi está ocultando conmigo y Carlos y Kevin son los cazadores que fue Kevin aquí me sale que tengo que reaparecer lamentablemente estos juegos como varios que son en realidad no son solo jueguitos así nada más a veces si te piden que compres algunas cositas y eso a veces dificulta el juego pero aquí esperamos a que nos ayuden a reaparecer porque no reaparezco yo no es que claro que es que claro que es que claro que es que claro que se unió en media partida entonces entonces no puedo aparecer por ahora pero Carlos me acabo de encontrarme está bueno ahí ya salí me está siguiendo Carlos Carlos cálmate entonces como pueden ver ya empezó a dispararme aquí le estoy mareando al Carlos un rato ya le perdí tenemos que sobrevivir el tiempo que nos dice cincuenta y seis segundos es lo que sobra yo de estar corriendo de Carlos de hecho creo que ya nos dejó de seguir verdad sí ya nos dejó de seguir sí Carlos nos dejó le perdimos le perdí la pista a Carlos es la la primera vez que logro perder la pista de alguien que me está siguiendo la verdad ay no pues mucho muy muy jugadoras ha sido sí ahorita sí me pasé de pro ya no le encuentro ah vale ya me encontró ay no dónde estás Kevin ayúdame yo ya no me pude unir ya tengo que cinco cuatro tres dos ay no ganamos me dio en el último me dio en el último segundo yo voy a hacer yo estoy escondido yo estoy escondido por si acaso claro ahora Sabi y yo somos casados aunque no lo parezca igualito tu avatar Sabi no lo pude cambiar ya entonces vamos a buscarles lo malo es que yo estoy un poco jugando sin audio con tal de verles creo que el audio de mi computadora no es tan máximo ay ahí sí ay sí ya les puedo les puedo oír por ahí está sonando uno no jeje ¿dónde? ¿dónde estás Sabi? eh escapa no ven acá adiós adiós no hace ruido y de hecho no no era me parecía sospechoso eso de ahí pero como le vi hecho una gaseosa churros se fue del juego ¿qué pasó ahí churros? mentira yo sigo aquí creo se perdió la conexión ¿por qué? y este churros son demás técnicos recomendaciones de internet rápido por favor la Sabina le dispara lo que ve ¿no? jejeje que bien acá ahí estás eh eh ven acá me atoré me atoré jajaja jajaja me parece Carlos ahí ya ya ha ganado la la partida mejor jugador yo obviamente vamos a comenzar otra ronda vamos a jugar unas dos ronditas nomás así para no alargarlo mucho y vamos a esperar a ver si Kevin se logra unir ya hay cinco segundos para unirte mientras listo ganan los accesorios me sale mientras permanezco ya ya estoy ya voy a leer unos comentarios yo también estoy oculto habichuela Zambrano nos manda aplausos amada es una buena alternativa en estos tiempos Kevin dice jueguen parchís jejeje habichuela dice no serán tan malos como el luis con el luis la amnestidad ante todo y como van perdiendo les confío que si están siendo honestos ah ya perdonara jugadoras gracias luis les creo por completo a ver ahora sí pensé que me estaba ocultando yo no he sido cazador estoy con sabi estoy con sabi igual haciendo equipo con sabi lo interesante que es que ya más adelante esperemos logremos vamos claro lo interesante es que no yo como cazador no puedo ir disparando todo lo que se me ocurra porque cada vez que es un disparo me me bajan 5 de vida entonces miren si disparo este que no hayas me bajan 5 de vida entonces hay que planear bien como disparar vamos por aquí realmente no hay nada que diferencie pero huele el miedo del carlos por aquí está sonando algo creo que está aquí sabi sí esta silla aquí está no no es aquí estaba sospechosa pero no dónde estás Molina no no eres aquí está ya la encontré he estado escondido mi defensa protáctil no sirve como cartones todo puesto ahí yo creo que y los que nos están viendo nos pueden pueden decir que si estoy bien bien escondido yo no seré tan honesto ver la pantalla no mentira eras Kevin Rojas no ya te vi corre aquí estás ya moriste no no morí condenado estás teletransportando yo lo sé yo perdí yo acabo de ver cómo a Saby la mataron dig ground si jaj我想arte programas técnicos cosa hay los tú no Los que están viendo saben la tensión que está pasando ahora mismo. Espero que los comentarios tampoco estén diciendo dónde estoy. Ya estoy desesperando. ¡Ahí está! No pude, ya era imposible, los dos estuvieron ahí. Que haya tres máquinas para jugar en un mismo lugar es rarísimo. Aquí Carlos se ve que ya ha estado dándole dura, ¿no? Y hasta nos dice que Xavi fue a botar la basura, ya mismo. A ver, por aquí. Y ahora, y ahora. Verán, el Carlos tiene una manía por ocultarse de comida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por ahí está sonando. Ya se unió Xavi. Queda rápido que bota la basura, Xavi. Que botó por la ventana de su casa. Y acá por la ventana, nada más que acogió a la funda y botó. La caja está rara. Qué buen escondite. Yo sí estoy bien escondido. Ya no. No estás aquí. ¿Eres tú? No. Te voy a morir disparando cosas. ¡Ahhh! Como si te fuera a responder. ¿Dónde estás? ¿Dónde te la... Se me escapó. No, no pueden entrar aquí. ¡Holi! ¡Oh! ¡Ah! Cierto que puedes tener ciertos poderes donde... Te transformas en un animal por cierto tiempo. Me transformó para regresar. ¡No! Está atrás mío. Ya, ya me morí. Toma. ¿Y a quién me falta? ¿Quién está vivo? Y por aquí no me suena. ¡Ay! ¡Qué burro! Bote de gana la poción de chanchito. Él mismo dijo que es... Me voy a morir disparando cosas rando. ¿Dónde se fue Molina? Lo peor es que me acabaste de ver y no te diste ni cuenta. Pero alguien, automáticamente ven acá. Como dije, el Molina siempre está... ¡Ah! Ese no soy yo. ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Otra vez viviste! ¿Qué haces vivo? Yo sigo vivo. No, ya me morí. ¡Oh! Se perdió la conexión. Me hice como ya del host. Mira, estaba escondido atrás. Ganamos los accesorios. Está en forma de hamburguesa. Mejor jugador, Carlos David. Bueno. Esto creo que ha sido el jueguilio que estábamos... Esto es nomás para ver si les agrada esta... Esta... Este tipo de... De temática, ¿no? Algo entretenida ahí viéndole al... Al Carlito sufrir. A todos. Estenderme sin que me encuentren. Entonces, me parece, si les gusta este tipo de... De temáticas, de actividades, por así decirlo. Quisiera que nos dejen en los comentarios. Y con esto hemos finalizado la transmisión de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Espero que les hayan gustado las temáticas. Que hayan aprendido mucho sobre... Sobre lo que hemos intentado plantear hoy. Y pues, por mi parte, mi nombre es Luis Darquea. Es todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir, comentar, dar like. Realmente, sin ustedes, esto no se puede llevar a cabo. Porque seríamos cuatro desconocidos hablando a nadie. Entonces, por mi parte es Luis Darquea. Sería despidiendo de Kevin. Algo, unas últimas palabras que quieres decirle al público. Amigos y amigas de Carabella TV. Ha sido un gustazo el día de hoy. Estar compartiendo una vez más una transmisión. Recuerden que aquí en Carabella TV. Tenemos transmisiones todas las semanas. De diferentes temáticas, diferentes tópicos. Por ahí Luchito se nos quedó congelado. Tenemos diferentes cosas que podemos ofrecerles. Entonces, pásense un poquito por nuestro canal de YouTube. Que ahí están todas nuestras programaciones. Y espero que hayan disfrutado. Y conmigo será hasta la próxima. Y creo que nuestro amigo Luis sigue un poco congelado en realidad. No sé si me pueden ver ya. O me escuchan. Sí, porque se me... Justito así me estoy despidiendo. Y alguien me dijo, ay, ya pueden empezar a fañar. Bueno, entonces también, Carlos, unas últimas palabras para nuestro público. Gracias por acompañarnos. Vuelva pronto. Les esperamos en las siguientes transmisiones. Y no olviden revisar todos los contenidos que ofrece Carabella TV en sus varios segmentos. Y por último, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Aby, por estar aquí. Y unas últimas palabras que tengas que decir a nuestro público. Bueno, muchas gracias, chicos, por invitarme. Y por también sintonizar a Carabella TV. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también quiero invitarles a que nos vean en Punto Fijo el día jueves a las seis de la tarde. Gracias. La Sabi me mete. Están de su programa en el mí. Entonces, ya le escucharon Punto Fijo. También seguramente va a tener una transmisión. Y muchas gracias por parte de todo el equipo de Carabella TV. Esto ha sido todo. No se olviden de darle like a la página de Carabella si no le han dado like. Seguirnos en Instagram. Suscribirse en YouTube. Ahí tenemos programas muy interesantes. Y nos vemos en una próxima. Sin antes leer el último mensaje de nuestro fan destacado. Diego Ruales dice, buena XD. Y con ese comentario nos despedimos. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!